En el mundo del fútbol también hay mujeres con carácter, así es Ligia Sandoval, una directiva del fútbol femenino que dice que en Honduras no les apoyan en nada. Es una liga pues que ya tenemos 10 años de estar participando y de esos 10 años la verdad que la ayuda es muy poca. Gracias a Dios con los mismos directivos hemos mantenido la liga, hemos jugado consecutivamente todos los torneos. Y pues sí, la verdad que es muy poca la ayuda y yo hago un llamado a los empresarios que por favor nos ayuden ya que aquí hay varias niñas que pues tienen mucho talento realmente, hay equipos muy buenos, buenos, buenos para aquí.